Buenos días, hermanos del staff, público querido y conocedor, estoy desconsolado. Estoy muy triste. Yo creía tener las fuerzas para enfrentar esta noticia que les voy a compartir, pero no puedo. No puedo. Es muy grave. Es más grave que ver cómo se separa el PAN y PRD. Cómo anuncian que ya no los veremos en esas alianzas matrimoniales y electorales que hacían. La noticia que les quiero decir es más triste que ver al PAN y al PRD que no lograron ponerse de acuerdo para las alianzas en el Estado de México. Esos partidos que el año pasado iban de la manita de Becho y Abacho, ganando elecciones en Tamaulipas, en Quintana Roo, en Veracruz, en Chihuahua. ¿Qué podría ser más triste que esa escena en la que el PRD y el PAN anuncian que ya no serán como el dueto Pimpinela de la política mexicana? Ese dueto que se amaba y odiaba, pero que siempre ganaba el corazón en las elecciones. Ya me imagino al integrante de ese dueto Pimpinela electoral, a Ricardo Anaya, el presidente del PAN. Miren esa mirada. Está viendo a lo lejos a la otra integrante del dueto Pimpinela, Alejandra Barrales, a la presidenta del PRD. Ya me imagino a Ricardo pensando, mírala, ahí está. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que la alianza entre ella y yo, entre su partido y el mío, entre su corazón político y el mío, no se va a poder unir? ¿Cómo le digo que no iremos juntos en esta elección? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo a ella que siempre ha estado a mi lado? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que no uniremos nuestros corazones electorales ni para las elecciones en el Edomex, ni para Coahuila, ni para cualquier otra en este año? Que no siento nada cuando me acaricia, que ya no disfruto como antes su risa, que quiero escaparme, que siento ahogarme, que me desespero, que ya no la quiero. ¿Qué puede ser más triste que esto? Bueno, pues, lo más triste de que esto se llama Canadá, señores. Traidora Canadá. ¿Qué es eso? No, no, no me pongan la música tradicional de Canadá, que es bien fea, además, parecen malos imitadores de Irlanda. Quítamela, mi querida Sandy, no tiene sentido. Todo comenzó con el parásito de Donald Trump, que dijo el fin de semana que plantea renegociar pronto el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, ¿no? Hasta ahí, pues, ya sabíamos lo malo que se ponía este asunto. Canadá, además, envía el 75% de sus importaciones a Trumpilandia. Y los mexicanos creíamos que Justin Trudeau, el ministro de Canadá, haría un bloque con México, con nosotros, para enfrentar a Donald Trump. Pero, ¿saben qué mandó a decir el gobierno canadiense desde Calgary? Dijo, amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales canadienses están primero y luego viene la amistad. ¿Por qué, Canadá? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno de Trump dijo que Canadá tiene un estatus especial y ya te sientes mucho? ¿Y que no va a ser golpeada Canadá con dureza por los cambios en Estados Unidos que quieren implementar este loco de Donald Trump en el Tratado de Libre Comercio? ¿Por eso? ¿Cómo que la amistad viene después? ¿Por qué nos haces el fuchi, Canadá? ¿Porque somos un país corrupto? ¿Porque tenemos un relajo en nuestras instituciones? ¿Por qué no somos tan inteligentes como los países poderosos que durante décadas invirtieron en educación, en justicia y en energía? ¿Por eso nos haces el fuchi? ¿Porque somos un país desorganizado, infestado del narco y lleno de tranzas? ¿Por eso? ¿Por eso nos odias, Canadá? ¿Porque aquí sí festejamos los 15 años de rubí? ¿Por eso? ¿Porque no sabemos escoger a nuestros gobernantes? Me dueles, Canadá. Fíjate, aquí en México decimos que el amigo se conoce en el peligro y nos estás quedando mal. Justin con Trump, la amistad de interés. Pues aquí en México decimos que la amistad por interés no dura más de un mes. ¿Es eso o no, muchachos? Sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos traiciona un amigo y todo y decimos, ándale, vete? No te va a durar, muchacho. No te va a durar. Pero hay un Dios. Hay un Dios. Como decimos en mi pueblo, del cielo cayó una rosa, del cielo cayó un clavel. Canadá me hiciste fuchi y luego vas a querer, ¿eh? Y no vas a tener y te vas a quedar con las ganas y vas a andar de pisa y corre. Buenos días. Me hacen enojar a mi Nachito, me están temprano. Nachito, ¿qué pasó? Yo te quiero regalar, mira, Nachito, yo sí te regalo y te lo mando un clavel. Ándale, Nachito. Ahí va el clavel. Es que a Nachito le gustan los claveles.